El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, a través de la Concejalía de Vías y Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, desea recordar a la ciudadanía de la existencia de un servicio de recogida de residuos a domicilio, muebles, electrodomésticos y otros enseres, que se puede solicitar de forma totalmente gratuita. Este servicio se presta los lunes y miércoles en horario de mañana y se debe solicitar llamando al teléfono 928-78-3116 o al 928-78-0076 ext. 295 para acordar previamente la fecha de recogida. Por otro lado, se desea asimismo recordar el amplio horario del Centro Municipal de Gestión de Residuos, conocido como Punto Limpio, situado en el camino de Gando sin Número. El mismo es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde ininterrumpidamente y los sábados de 8 a 1 del mediodía. Finalmente, cabe resaltar que la Ley 22-2011 de Residuos y Suelos Contaminados prevé sanciones por infracciones que oscilan entre los 900 euros y 1.750.000 euros por vertidos u otras infracciones similares que atentan contra el medioambiente y la salud de las personas. Por último, la edil responsable del área, Chani Ramos, ha manifestado que mantener el municipio limpio es responsabilidad de todos y todas, esperando contar con la colaboración de todos los vecinos en el cuidado del entorno.